Era el pop más niño, es el pop más niño del universo. Te descubrí en aquella tarde, tan callada, para mirar los ojos cuando bajó. Entre la arena y junto al mar, nos acercamos tú y yo. En tus pantones dos, había miedo y tu mirada, y Dios tembaba. Rosar tus ojos fue tocar el sol. Y con un nudo en nuestra voz, nos entregamos tanto amor, amor infinito. Y volamos hasta tocar el cielo, con nuestros cuerpos juntos y cambiando el destino. Y al atardecer, tu mujer iluminó mi corazón aquella vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!